Vamos a permanecer en el Palacio Legislativo de la República porque luego que la bancada de Fuerza Popular se uniese con Perú Libre en una lista para mesa directiva del Congreso de la República, dos congresistas de la agrupación de izquierda renunciaron, Alec Flores y Jaime Quito y Alfredo Pariona. Tenemos un documento que lo vamos a poner, por favor, para poder darle una lectura, un repaso. A ver, en especial consideración, ¿no? El señor Javier Adolfo Ángeles Ilman me dirige a usted cordialmente a fin de comunicarle mi renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario Perú Libre. Considero como cuestión de convicción y conciencia que la representación parlamentaria que nos encomendó el pueblo no supone una carta libre para traicionar, dice, a nuestros principios políticos ni la lucha por la refundación del país mediante la Asamblea Constituyente. Nuestro mandato debe obedecer a la voluntad de cambio social que nos ha encomendado un pueblo históricamente excluido y discriminado, dice en uno de los párrafos de esta extensa misiva en la que está justificando de esta manera su renuncia. Incluso dice, no siendo una renuncia de conciencia, dice, debidamente justificada, solo me queda agradecer la cordial predisposición del vocero titular hacia mi persona durante el tiempo que trabajemos de manera conjunta. Y ahí está entonces la firma también del parlamentario de Flores y de Quito que han terminado renunciando, bueno, fieles a sus convicciones, a lo que están indicando, es un norte la Asamblea Constituyente.